Que fue uno de los iniciadores, como ya habíamos dicho, no lo hemos repetido, 20.000 meses, han de estar hartos. Iniciadores de la topología general, junto con Richard. Pero también había que mencionar no solo, digo, los esfuerzos de otros profesores. Hace un momento mencioné a Vladimir, mencioné a Betty. Quiero mencionar ahora a profesores como Constancio, que también han hecho una labor. Muy importante con respecto a la topología. Y a los queridísimos profesores de la Buenemédita Universidad Autónoma de Puebla. Juan, Angoa y Mari, que han sido también pilares en la enseñanza de la topología y su desarrollo. Pero también quiero recordar que el desarrollo de la topología en México ha sido sostenido por estos profesores que he mencionado, pero además por profesores que yo creo que debemos mencionar, que son los profesores que dejaron sus países, sus bellos países lejanos, y vinieron a trabajar acá. Ya mencioné a Vladimir, pero también hay que mencionar a Mijail. Y, naturalmente, ahora que vamos a unir a Natal, voy a mencionar a Serguéi, que ha hecho una labor de primera aquí en la Facultad de Ciencias. Entonces, cuando se recuerda a un profesor, todos nos reunimos para reconocernos y vernos unos con otros y ver lo que se ha logrado hasta este momento. Se ha logrado mucho. Entonces, le doy la palabra ya a Natalia, que nos va a... Ella es la exalumna de Serguéi, y nos va a platicar sobre espacios universales. Es decir, bueno, va a ser una plática muy elegante y muy elegante. Bueno, gracias Ángel, gracias a ustedes por estar aquí. Pues bueno, igual yo no fui alumna de Adalberto, no tomé clases con él, pero sí me acompaño con cuatro momentos importantes en la vida. Serguéi fue mi tutor de licenciatura, maestría y doctorado, y en los tres exámenes estuvo Adalberto, pues si no dan de mis tres tesis. Y el cuarto momento fue la primera vez que di una plática en el Congreso de Monterrey, de la sociedad, que yo estaba así, estaba nerviosa, y uno comete el error de que fue un reporte de investigación y nadie va. Solo estaba Adalberto, y me parece que tú, Ángel, y mi amigo. Pues dan la plática casi a la pared, pero Adalberto es una persona muy amable, muy respetuosa, se muestra interesado, te hace preguntas al final, aunque ya se sabía bien mi plática, porque era la misma de la licenciatura. Una persona muy bella. Y bueno, pues sí, es una plática muy elegante, en realidad, el título que le quería poner, y curvas de piano bien mamonas, pero no matrimonio. Hubiera venido más gente. Y me dijo, bueno, vamos a ver, claro. ¿Cómo se crean sensuales? Bueno, pues no, vamos a ver, claro. Entonces, bueno, esto de los espacios universales, para los que no sepan que es un espacio universal, en el contexto de los espacios topológicos, lo podemos pensar como un espacio topológico que pertenece a una clase, y contiene copias de todos los espacios de esa clase. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes demuestran en un curso de topología el teorema de la metrizabilidad de Eurison, ustedes ven que cualquier espacio métrico se puede encajar en el cubo de Hilbert. ¿Sí? Producto de 0, 1. Cuando quiera uno probar un espacio de regulación de un numerado desmetrizable, lo que hacen es meterlo aquí adentro, y dicen, ah, pues este es métrico, entonces se restringe. Entonces quiere decir que Q, el cubo de Hilbert, tiene copia topológica de todos los espacios metrizables, separables, perdón, que se les ocurra. Bueno, este es un ejemplo, lo veo en uno de los cursos de topología. Pero no me sorprende mucho. A mí la primera vez que me sorprendió fue ser gay cuando me contó que L infinito, que son todas las sucesiones acotadas con la norma del supremo, son todas las sucesiones acotadas con el supremo, entre todos estos. y le dan la norma a una sucesión, como el supremo de los cursos. Sí, este es un espacio de Vanag. Y ejercicio, ahí adentro pueden encajar a cualquier espacio métrico separable. Cualquier espacio métrico separable vive ahí, pero no solamente topológicamente, sino métricamente. O sea, hay una isometría, si X es un espacio métrico separable, hay una isometría de aquí para acá. ¿Sí? Entonces, este tiene fotografías bien hechas y no deformadas de cualquier espacio métrico separable. Y eso a mí así me sorprende. Luego me presentó el espacio de Urizo, el universal de Urizo, que además tiene, ese sí es separable, ese sí es un espacio métrico separable que contiene copias de todos los separables. Y bueno, estructuras universales, hay un montón. Yo les voy a hablar de una distinta. Entonces, vamos a... Ah, perdón. A mí me... Dos cosas, ¿sabes? Cuando estuve en España, este trabajo es en conjunto con Matías Raja. Lo empecé cuando estuve haciendo mi postdoctorado en la Universidad de Murcia y lo terminamos después. Se publicó hasta el año pasado. Y cuando estuve allá, los españoles me decían siempre las pláticas tienes que escribirlas en inglés porque no sabes quién va a estar en la sala. Me parece que tenemos a... No, 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 no. Entonces, la práctica está en inglés, yo voy a hablar en español. Puedes no leerlo, puedes... El chino. No, si el chino está un poquito más difícil. Entonces, bueno, es un trabajo con un punto con Matías. Entonces, voy a considerar siempre el CAD va a dedotar un espacio compacto, métrico y no numerable. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué es importante quizá no numerable. Y voy a considerar CK el espacio de todas las funciones continuas de K en los reales. Entonces, este es un espacio de funciones. Hay varias maneras de darle una topología. A mí me interesa la topología de la convergencia uniforme. Es decir, la topología heredada de esta norma, la norma del supremo. Como K es compacto, todas esas funciones son acotadas. Entonces, uno puede definir una norma a través de esta forma. La norma del supremo. Y pues es un hecho conocido que esos espacios son separables y son espacios normados de valor. ¿Sí? Con esa norma. Y nada más una anotación. Esta I con dos rayitas va a denotar siempre al intervalo cero. Entonces, hay un teorema muy bonito, un teorema de Banach Mazur, que dice que el espacio de funciones continuas del intervalo en los reales es un espacio universal para la clase de los espacios de Banach separables. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes me dan un espacio de Banach separable, el que ustedes quieran, pues ustedes pueden encontrar una isometría que mete a ese espacio en el espacio de funciones continuas. Pero esa isometría no solo es isometría, también es una transformación lineal. ¿Sí? Entonces, tiene una copia isométrica y preserva la estructura lineal del espacio. ¿Sí? Es algo muy, muy fértil. Y el mismo, el C, el C, el CI es un espacio de Banach separable, que pertenece a esa clase de espacios. Pues esto es muy, muy bonito. Cuando uno ve la prueba, se da cuenta que lo primero que prueban es que el espacio de funciones continuas sobre el conjunto de Cantor, y delta es el conjunto de Cantor y afortunadamente Rodrigo en la mañana nos lo presentó, entonces no hace falta que lo recordemos, seguramente todos lo conocen. El espacio de funciones continuas sobre el espacio de Cantor es un espacio universal para la clase de espacios de Banach separados. O sea, cumple la misma propiedad que estoy diciendo en el teorema de Banach Masú. Y para demostrar que este es de Banach, lo que se utiliza, es un espacio universal, lo que se utiliza es que este es un espacio universal. De una manera pues ahí un poco latosona haciendo cuentas, el encaje natural que tenemos del Cantor en el intervalo 0-1 nos induce un encaje del espacio de funciones continuas de Cantor en el intervalo 0-1 y si cualquier espacio de Banach separable lo encajábamos aquí, luego con este encaje se encaja X en el de las funciones del intervalo. Entonces el de X en el C de delta también es isometría? También es isometría y también es lineal. También es isometría. Y este, el de C delta a C también es lineal y isometría. Sí, sí. Muy bien. Y después viene una cosa bonita, sorprendente. Si ustedes tienen esto de que tenemos delta dividido en I y se extiende el espacio de funciones continuas de delta al espacio de funciones continuas sobre I es una cosa más general. Si ustedes tienen K, siempre compacto, tienen dentro un cerrado, entonces ustedes pueden extender el espacio de funciones continuas de H en el espacio de funciones continuas de K. Bueno, eso se puede demostrar usando el teorema de Dugunji. Hay un encaje así canónico, pero lo sorprendente es que cuando consideramos la topología de la convergencia uniforme, este encaje se vuelve lineal, es isométrico y entonces pues tenemos una copia de CH en CK siempre. Y luego viene un resultado de la teoría descriptiva de conjuntos de que si ustedes tienen un espacio compacto no numerable, métrico, dentro hay una copia del conjunto de Cantor. ¿Sí? Y entonces pues ¿qué pasa? Tenemos el conjunto de Cantor que va a estar metido en K y entonces el espacio de funciones continuas de Cantor se mete al espacio de funciones continuas de Cantor. Y eso pues lo que nos dice es que entonces el espacio de funciones continuas sobre un compacto no numerable siempre va a ser un espacio universal para la clase de los espacios de bandas separadas. Todos estos son espacios universales. Les presento al objeto en cuestión. En particular si me dan dos espacios K1 y K2 pues dentro de CK1 yo tengo una copia de CK2 y viceversa. Y esto en realidad es todavía más fuerte. El teorema de Milutín nos dice que si me dan dos espacios métricos compactos no numerables K1 y K2 por ejemplo Cantor y la bola cerrada de dimensión 20.000. Los espacios de funciones continuas sobre esos dos compactos son homeomorfos y no solamente homeomorfos el homeomorfismo que hay de uno a otro es lineal. Son linealmente homeomorfos. Entonces ¿qué pasa? Pues dicen si yo tengo este espacio C sobre el conjunto de Cantor pues es igual a C sobre el cubo de dimensión 20.000. Entonces topológicamente yo no puedo obtener información de K en base a información topológica del C de K1 y eso hizo que los topólogos abandonaran esta topología y se fueran con la topología B a buscar propiedades pero no yo me quedo aquí entonces lo que les acabo de decir y lo que les quiero contar es bueno estuvimos trabajando y ve que si hay manera y tengo esperanza que se puede encontrar todavía más de obtener información de K en base a información geométrica en base de K entonces pues para empezar vamos a motivarlos con unos ejercicios entonces miren les digo este espacio es universal y tiene ahí copias de todos los espacios de vana separados díganme un espacio de vana separable que se les me toca que conocen R17 R17 miren eso está difícil entonces ahí adentro debe haber una copia de R17 a ver encuéntrenmela una copia lineal e isométrica pues R17 está difícil pero R quizás está más fácil ¿no? a ver ¿cómo lo dejamos? R allá adentro pero que sea lineal e isométricamente ¿no? aquí tenemos la métrica del supremo y aquí me reconoce el valor absoluto ¿dónde está R? R2 ¿cómo? R2 ahorita metemos R2 pero primero hay que empezar despacito despacito ¿y cómo está ahí adentro? las constantes las constantes exactamente ¿no? mandamos a T a la función constante que manda todo a T y pues ya tenemos un encaje es encaje lineal es isométrico ¿cómo encajamos Sergué? ¿cómo tienes? pero bueno ok entonces cuando digo R2 estoy hablando quiero una isometría entonces tengo que decir bajo qué norma entonces yo pido la euclidiana ¿sí? con la norma euclidiana yo lo quiero encajar ahí adentro chingo a ver pues lo que necesito es mandar la base porque el encaje tiene que ser lineal ¿no? entonces tengo que mandar la base a dos funciones linealmente independientes y ya con eso lo genero ¿no? entonces el chiste es encontrar esas dos funciones ¿está me debo? choculento son funciones muy sencillas seno y cosera ¿sí? entonces el encaje el encaje para meter a R2 con la norma euclidiana en las funciones continuas es a través de esta formulita mandan al par AB en la función J de AB que manda el punto T J de AB es una función entonces manda el punto T en A coseno de píter en B veces seno de píter y si quieren ver que eso es una isometría no es muy difícil nada más hay que ponerse el curso de cálculo si ustedes tienen quieren sacarle el supremo y ver que el supremo de todos estos es exactamente la norma de AB entonces el supremo pues hay que considerar la función y uno le aplica ahí una formulita que enseñan en el cálculo 2 cuando ven funciones trigonométricas si ustedes tienen una suma de esta forma ustedes la pueden transformar en seno de algo por la norma ¿no? y como aquí está corriendo un periodo entonces el seno va a ser en algún momento 1 menos 1 valor absoluto sale todo y en efecto es un encaje isométrico bonito ejercicio encuentrenme un encaje isométrico de R2 pero ahora con la norma 1 ¿sí? ¿se acuerdan? la norma 1 la de la suma la suma de las coordenadas el de infinito es el max igual a x perdón x como y y también y bueno la infinito es la del máximo ¿no? entonces son dos distintos en realidad 50 en una casi 50 en otra porque son isométricos estos dos de hecho entonces ejercicio nuevamente es encontrar dos funciones y extender la mitad pues no lleva como R17 pero a ver qué pasa con la mitad es que CDI tiene dimensión infinita ¿no? ¿quién? CDI es dimensión infinita de hecho tiene copias de todos los espacios de Rana entonces va a estar ahí adentro ¿no? siempre tienes n funciones siempre los ah, el chiste es encontrar las que sean isometrías que sean como la isometría ¿no? ah, claro o sea, esa es la diferencia o sea, porque si meterlo linealmente es súper fácil pero que se preserve la isometría ahí está entonces si algún día les aparecen estudiantes esos que contestan todo y saben todo pónganle y lo van a dejar ahí un buen rato la existencia yo quiero ver las tensiones y esto está medio tramposón porque está difícil está difícil y la razón que hay detrás son las curvas de piano entonces hago un paréntesis para recordar que son las funciones de piano las funciones de piano pues son funciones muy bonitas que suben la dimensión ¿no? entonces son curvas porque están definidas en el intervalo que son suprayectivas y llenan todo un cubito de la dimensión que quieran normalmente uno lo hace en dimensión 2 y la manera de construirlas normalmente es a través de un damos una sucesión de funciones que cada vez va llenando más, más y más se demuestra que eso converge uniformemente algo bueno es una sucesión de cochi y converge uniformemente el límite va a ser su proyectiva etc entonces este dibujo es el de la wikipedia pero hay hay otro hay otro esta el de los mucres que no sé si se acuerdan pero es la que todos vemos partimos de esta operación y cada que aparezca esto los transformamos en y después hacen lo mismo cada uno y debería estar más arriba muy bien entonces todos sabemos lo que suena por daño y en la dificultad es que vemos la existencia de esta manera con dibujitos pero no podemos encontrar una forma explícita de escribir la curva de piano ¿no? así en el ¿cuánto vale la curva en uno entre pi? por ejemplo ¿no? quien sabe dónde cayó el puntito ¿no? hay que irse ahí cuchareándole y quizás encontramos algo parecido al punto donde está pues la misma dificultad está en encajar R3 en ese espacio de funciones y esto se debe a un teorema muy antiguo que dice lo siguiente si tú tienes un espacio dentro de Sain tienes un espacio que es isométricamente e isomorfo a un espacio de Hilbert todos se acuerdan que es un espacio de Hilbert normado con un producto interno entonces en particular Rn con la topología britiana es un espacio de Hilbert ¿sí? entonces si tú tienes ahí una copia y te tomas un número menor que la dimensión de h h puede ser de dimensión infinita ¿eh? pero se toman un número menor que esa dimensión y se toman k elementos linealmente independientes dentro de h pues esos k elementos ¿qué son? son elementos de h y h viven las funciones continuas entonces estos que les puse aquí son funciones del intervalo en los reales entonces con esas funciones ustedes pueden definir una función que va del intervalo en rk donde mandan al punto t en el punto con coordenadas p1t e2t etcétera etcétera o sea propiamente no cae quizás en el recuadrito pero si tiene ¿quién sabe qué haga? vamos aquí rellena y por ahí en su imagen tiene un cuadrito ¿sí? y como las celdas son un retrato absoluto uno siempre puede meter todo al final del cuadrito ¿no? pues esto es tacadricio aquí están las curvas mamonas ¿no? aquí es linealmente independiente que es linealmente independiente y se usa bueno para la prueba se usa la estructura de espacio de Hilbert del espacio aunque se puede generalizar a espacios bueno él lo dijo en su artículo se puede generalizar espacios estrictamente convexos es decir que las bolas no tengan no tengan segmentos en la esfera cuando dices que es una filipur ¿se está llenando una celda de dimensión K? de dimensión K de dimensión K sí sí wow sí entonces estas son las curvas de la pierna mamonas porque o sea en vez de estar diciendo tómense esta iteración consideres el espacio de funciones continuas sobre el intervalo consideres el espacio de Hilbert dentro y ahí tiene ¿no? obviamente encontrar quién es en el E1 E2 E3 en el chino pues es la misma dificultad que ¿cuál es el chino? ¿cuál es el chino? sí sí para ver si es el chino entonces traduciendo eso a nuestro problema llegamos a que si nosotros pudiéramos encontrar explícitamente el encaje de R3 en las funciones continuas tendríamos una forma explícita de escribir una función de piano al cuadrado ¿no? entonces pues al alumno lo dejaron ahí trabajando a ver si sí funcionó entonces bueno esto es un resultado muy antiguo muy bonito y cuando bueno cuando me lo contó Martín ha sido bueno a ver ¿qué pasa? cerramos un paréntesis ¿qué pasa? con el espacio de funciones continuas del cuadradito ¿no? ese también es universal entonces quizás ahí sí podemos meter a R3 y pues resulta que sí ahí sí se puede meter R3 explícitamente es la función con las coordenadas desfectas y no es fácil no es difícil encontrar los encajes de R3 con la norma 1 o la norma infinita ahí adentro entonces pues cuando a ver de 2 se puede en el interfal pero de 3 no y de 3 se puede en el cuadrado ¿qué pasa? se pondrá 4 y pues lo intentamos lo intentamos no se pueden y eso sugirió que tiene hay algo hay algo entre la dimensión del espacio que está allá adentro y el que podamos o no meter a R allá adentro de manera simple ¿sí? entonces eso lo abordamos en este primer intento de que es lo siguiente ustedes consideran un espacio métrico compacto o no numerable entonces son equivalentes las siguientes propiedades que exista una función Lipschitz de K en el en la celda de dimensión Lipschitz ¿todos se acuerdan? ¿sí? que la distancia entre X y Y sea menor o igual que una constante K por la distancia del otro espacio entonces es equivalente que exista esa función a que nosotros podamos meter algún espacio de dimensión N más 1 en CK de manera que la imagen que forma ese la imagen del espacio en cuestión que metieron allá adentro esté hecha de puras funciones Lipschitz ¿sí? en particular las curvas de pianos que se generan no son funciones Lipschitz y es equivalente a poder meter Rn más 1 con la norma euclidiana dentro de CK de manera que la imagen de este también sean puras funciones Lipschitz entonces a ver los Lipschitz quizás ya no les gusta mucho pero en particular nos da ya un poquito de información en un caso particular quiere decir que si nosotros consideramos el espacio de funciones de de la celda de dimensión K en los reales nosotros vamos a poder encontrar dentro un espacio de dimensión Lipschitz hecho de funciones Lipschitz funciones Lipschitz las que yo les puse las del seno o coseno todas esas son funciones si solo si la dimensión de K es mayor igual que N entonces en principio nosotros no podíamos distinguir quien era lo que estaba adentro en función de las propiedades topológicas de ese K del espacio que así empecé pero bueno esta información geométrica de cómo están allá adentro los espacios me permitió en este caso muy particular pues decir algo sobre la dimensión del objeto pero bueno pues eso todavía está medio débil porque pues es un tipo muy particular de espacios entonces bueno hubo que sacrificar dijimos bueno estamos trabajando con funciones Lipschitz ¿qué tipo de funciones preservan algo parecido a la dimensión? entonces en realidad pues la dimensión es una cuestión medio difícil cambiamos cambiamos la dimensión topológica por la dimensión de Hausser entonces la dimensión de Hausser para los que no lo sepan es una noción geométrica sobre 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 el espacio métrico en cuestión por ejemplo la dimensión de topológica del conjunto de Cantor es cero pero su dimensión de Hausser es mayor que cero dependiendo de como lo describan puede ser casi cualquier cosa la normal es logaritmo de 0.6 no sé cuánto y resulta ser que las funciones Lipschitz de alguna manera no agrandan la dimensión de Hausser que es un teorema muy conocido si tienen una función Lipschitz entre dos espacios topológicos entonces la dimensión del dominio siempre es mayor igual que la dimensión de la imagen y entonces pues nosotros teníamos estas tres equivalencias nos fijamos en la primera ¿qué significa que existe una función Lipschitz de K en el cubito? dices ah pues si ustedes tienen una función Lipschitz de K en el cubito eso implica por el teorema conocido de este lado que la dimensión de Hausser de K tiene que ser mayor igual que N y entonces pues nosotros aquí en este corolario podemos reemplazar por el reclutado anterior este enunciado de que existe una función Lipschitz su proyectiva de K en I N por podemos encajar algún espacio de dimensión N más 1 en CK con puras funciones Lipschitz ¿sí? que era muy lo bueno y bueno eso ya está bonito porque aunque todavía no es información así topológica topológica de K ya es salvo ya es empezar a obtener información de K en base a información del espacio de funciones entonces nos preguntamos ¿cuándo podemos regresar? o sea tenemos esta desigualdad entonces nos preguntamos bueno ¿cuándo esta desigualdad implica la existencia de una función Lipschitz su proyectiva de K en I y pues uno ahí se pone en leer porque para demás para mí muchas de estas cosas eran nuevas uno encuentra que en realidad existen espacios métricos de la dimensión de Hausdorff tan grande como ustedes quieran que no los pueden mandar al intervalo cero uno con una función Lipschitz ¿sí? pero si el espacio es métrico entonces si la dimensión de Hausdorff es mayor estricto yo quiero mayor igual si es mayor estricto entonces si puede si puede si podemos encontrar una función Lipschitz de K en el intervalo y en esto quizás se vea así en el raro pero piensen por ejemplo en un cubo en un cubo de la dimensión que ustedes quieran la proyección en alguna coordenada eso es una función Lipschitz ¿sí? aquí si podemos en este tipo de estructuras los cubos si existe esa 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 función pero bueno estos resultados son para espacios un poquito más generales entonces pues nos interesó ver bueno qué clases de espacios nosotros podemos garantizar que esta desigualdad implique la existencia para poder meter esta desigualdad como una de las equivalencias en el teorema entonces bueno antes de presentarles esa clase de espacios nada más por el teorema de estos tres de Keleti Maffei y Zindulka si la dimensión es estrictamente de Haushoff es estrictamente mayor que N entonces dentro de CK uno puede meter a cualquier espacio que se les ocurra de dimensión N más 1 linealmente isométricamente y además de imagen son funciones líneas entonces vemos un corollario entonces esos espacios en los cuales podemos tener el regreso bueno no sabemos cuáles son todos los espacios pero encontramos una clase bastante amplia que son las variedades Lipschitz entonces ¿qué es una variedad Lipschitz? pues son como las variedades es un espacio métrico o sea aplicamos una métrica y pedimos que cualquier punto tiene una vecindad que es Lipschitz homeomorfa a un IN para un IN entonces ¿qué significa Lipschitz homeomorfa? que existe un homeomorfismo Lipschitz de ida y de regreso ¿sí? entonces bueno se parece aquí no pido que esté en el interior puede estar en la fronterita del cubo porque el cubo pues no es algo homogéneo no es como las variedades topológicas normales ejemplos pues RN todos los RN con la métrica euclidiana son Lipschitz todos los ICA son Lipschitz si se toman una variedad de clase CR para R mayor de vacuno entonces también también son variedades Lipschitz y nada más para tener una idea las variedades Lipschitz son cosas de este estilo son como uniones de cubitos pegados bien para que se quede la estructura de variedad y lo que es importante mencionar es que tenemos una métrica fija que es lo que le da la estructura Lipschitz la métrica está fija en estas variedades Lipschitz la dimensión de Haushoff coincide con su dimensión topológica entonces usando esta nueva clase de espacios podemos meter en nuestro teoría de mi hija anterior que si además cae una variedad Lipschitz entonces cualquiera de estos enunciados es equivalente a que la dimensión sea al menos n y de aquí de regreso ok si no es información meramente topológica topológica porque estamos restringiéndonos a una clase de espacios pero para esa clase de espacios ya es información topológica ya es información topológica y bueno usando las mismas técnicas no me quiero meter en demostraciones se puede se puede de alguna manera jugar con con los enunciados y tener resultados parecidos entonces por ejemplo si partimos de K que sea una variedad de clase CR entonces en CK podemos meter a RM de manera lineal isométrica y que las funciones que formen a RM sean funciones de clase CR si solo sin no no si solo sin si la dimensión es mayor si 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 K es una dimensión de clase CR entonces podemos meter a ver aquí algo si para todo ay aquí está para N mayor igual que no ya ya así no CR nada más la CR la dimensión de K es N menos 1 entonces podemos meter a RM de manera que las funciones sean de clase CR y podemos meter a R N más 1 de manera que las funciones sean de clase CR es ya muy muy fenomenico y bueno el otro resultado que tuvimos jugando con estas técnicas fue que el CK si K bueno es de dimensión infinita ya no estamos hablando de los cubos entonces podemos meter dentro de CK cualquier espacio que sea poliedrado eso que quiere decir que su bola su bola sea un poliedro el casco convexo de una cantidad infinita de puntos y lo podemos meter de manera que las funciones que lo componen sean Lipschitz otra vez bueno esos son resultados que tuvieron pero nos quedamos con Gantz de aquí fue así el primer paso y nos preguntamos si existe alguna definición que sea menos geométrica alguna definición como de dimensión que no sea la dimensión de Hawthor que sea menos geométrica y más topológica de manera que podamos encontrar información geométrica de CK que nos dé información topológica de K suena quizás medio utópico ya lo dejaron pero no si existe y les voy a mostrar que existe la existencia existencia es un problema que dice CK si tiene K 1 y K 2 entonces CK 1 es isométrico linealmente isométrico a CK 2 si solo si estos son homeomorfos entonces que está diciendo pues la topología de K está dándonos la geometría de acá y la geometría nos está dando la topología de acá entonces si existe y en todos los ejemplos que encontramos bueno son ejemplos en los que la dimensión topológica coincide con la dimensión de Hawthor pero podría ser que la dimensión topológica sea suficiente o sea que la dimensión topológica ya esté dada por esas nociones geométricas no lo sabemos tenemos esperanza de que quizás salga un día bueno nada más para terminar algunas cosas que se derivaron de eso pues bueno a ver nada más cambiando tantito de tema la si ustedes tienen dos espacios isomorfos dos espacios de van a isomorfos hay una manera muy conocida de medir la distancia entre ellos de ver qué tan lejos están de ser isométricos qué tal distancia de van a más que se define a través de esta formulita que es el logaritmo del ínfimo de la norma t se toman un isomorfismo entre x y y entonces se toman la norma del isomorfismo por la norma del inverso le toman el ínfimo el logaritmo y muy complicado eso es una cuando nos concentramos en los espacios de dimensión finita eso es una métrica ¿sí? es una métrica se llama la métrica de van a y la distancia es cero sí, sólo sí son isométricos entonces por ejemplo respecto a esta métrica Rn con la norma 1 y Rn con la norma infinito son isométricos ¿sí? Rn con la norma euclidiana y Rn con la norma cuya bola es cualquier elipsoide son isométricos ¿no? Rn con la norma que es un hexágono no, ahí no ya hay varias clases de hexágono o sea ahí ya no salió pero bueno existe esta métrica y si nos fijamos en todas las clases de isometría definidas por por esta distancia obtenemos un espacio métrico compacto llamado el compacto de van a más entonces en ese espacio las las normas que son estrictamente convexas o sea los espacios que corresponden a espacios normados cuya bola es estrictamente convexa repito es que no tenga segmentos en la esfera son densas ¿si? son densas ahí es más o menos como intuitivo pues me das cualquier cosa que tenga cara de espera y yo seguro puedo encontrar algo que esté medio redondeadito ¿no? bien eso con la métrica de van a más el hecho de que CDI o cualquier CK sea universal nos da otra manera natural de definir una distancia entre espacios de van a ¿si? entonces podemos considerar dos espacios X y Y subespacios de CY y podemos pensar en la distancia de Hausdorff entre sus bolas ¿si? si tomamos la distancia de Hausdorff entre X y Y los que conozcan la distancia de Hausdorff es infinito a menos que sea menos pero si las consideramos entre sus bolas ya nos da algo real ¿si? entonces esta noción es muy muy antigua también desde los 50 60 le llaman la la de y nos da una distancia entre los subespacios de CY ¿no? o sea podemos pensar en el hiperespacio de todos los subespacios de CY y ahí tenemos una métrica que le da una topología entonces vamos a considerar para un N fijo consideramos todos los el GMN va a ser el espacio formado por todos los subespacios de CY de dimensión N y le damos esta distancia entonces respecto a esta distancia los espacios que corresponden a a espacios cuya bola es un poliedro son densos lo mismo sucedía con la de van armaz uno les dije ahí son densos pero sorprendentemente los que son estrictamente convexos ya no y entonces esto nos habla de que están acomodados medio raros aquí adentro los que son estrictamente convexos son muy muy raros están así como alejaditos de todos y bueno uno después se puede pensar en todas las formas que tenemos de de encajar a x en ci y en todas las formas que podemos encajar a y en ci y tomar el ínfimo sobre las distancias de house que hay entre todas esas formas eso nos va a dar una métrica ya entre las clases de isometría de igualito que la de van se ha empezado a estudiar eso todavía no se sabe mucho sobre ese espacio quien sea como sea su topología este no así tampoco no es compacto porque así da cuando porque no estoy fijándome en las clases de isometría los dejo así salvaje cuando no me fijo en las clases de isometría justamente eso es lo que hace que los estrictamente convexos estén así bien alejados son pero si consideras las clases de isometría es compacto entonces yo creo que sí pero por ahí todavía me echo que incluso ya cuando considera una de las clases no no sobre todo los encajes en seis sino sobre todo los encajes posibles como los de Bromoth-Hauter a esa métrica le llaman Brométrica de Cadex con ese ciclo que es y pues nada aquí algo de bibliografía y muchas gracias preguntas o comentarios pues gracias algebrático y ahorita es evidente, yo estoy aquí ahorita en la facultad estoy en la necesidad de que el álgebra lineal es geometría y me topé con todas estas cosas de que no soy el único y que ya lleva rato esto la propuesta es reimprimir urgentemente el libro álgebra y geometría de Adalberto García Máñez y aprovecho también por esto ahorita que venía para acá no sé por qué chingados traía en la cabeza espacios de House of Tecón y la chingada a mí quien me formó en topología me le formó en topología fue Silvia de Nime yo por Silvia conocí a Adalberto y Silvia de Nime sus notas de curso de topología unas cosas realmente muy buenas y urge imprimirlas publicarlas será todo un trabajo de localización y etcétera urge hacerlo para los chamacos los que están aquí y los que vengan atrás y hasta para los rucos que leamos algo no nos hará mal eso es todo ¿dónde está publicado el programa de Adalberto? mira yo lo conocí yo lo conocí porque el chingado este ¿cómo se llama? Pablo Barrera en su curso de de lineal no 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 llevaba ese libro no este si o sea de repente lo subió a la página dos capítulos o sea esto porque fue un problema fuerte de lineal